Y siempre nos reímos de esto, pero yo creo que su predicción del fenómeno Humala, tan tempranamente como en el 2003, lo han convertido ya en un oráculo obligado. Empecemos por ahí. ¿Hay un fenómeno similar a Humala en el escenario o eso no se va a dar en este proceso electoral general? No veo que haya un fenómeno similar. Hay muchos candidatos que van a competir con él. Más bien lo que yo creo es lo que ya vengo diciendo, una fragmentación muy elevada del electorado. O sea, ¿no van a haber dos candidatos fuertes o tres candidatos fuertes? No creo. No. Esto se atoniza. Sí, me hace recordar mucho Bolivia y Ecuador, ¿no? En la que los candidatos sacan entre 18, 22, 23%, y entonces van a la segunda vuelta, uno gana a otro por un punto, y entonces también es lo que pasó en el año 6, ¿no? Claro. Ahora, vamos candidato por candidato. Si gana Keiko, se levantan al país. Esa es una frase suya. Bueno, junto con ella, ella y junto con ella hay todo un prontuario de... Ahora, ¿no triunfará la resurrección de la amenaza terrorista, la que estamos viendo en estos días, como argumento de susto para fortalecer su candidatura? Bueno, pero eso es obvio, ¿no? De los que 30 personas se juntan en la universidad, y entonces hay un escándalo increíble, ya estamos al borde del terrorismo, nos van a capturar, y se olvidan que hace un par de meses hubo un desfile de 500 personas en el centro de Lima, y nadie se dio cuenta. Es decir, más provocador no puede ser esto. Es una acción de Montesinos, ¿no? Montesinos es la gente que puede pensar, vamos a levantar a los terroristas, ahora van a salir a una serie de informaciones que en tal universidad, en tal lugar, en tal lugar, hay terroristas de tal manera de que se necesita la mano fuerte, hay que dejar la constitución a un lado, y todas esas tonterías para no decir... ¿De los derechos humanos? Claro. Ya hay un par de periodistas que están hablando de que los derechos humanos y las organizaciones de derechos humanos son agentes del terrorismo, o si no, simpatizantes, o son tontos útiles. ¿Hay ahí, usted cree que... Es decir, hay un proceso de derechización, que tú lo ves por varios lados. Pero más que la derechización de fascista. Claro. De propuesta fascista, ¿no? Por supuesto, y lo puedes ver bien claramente en la iglesia, en las universidades, entre los militares que ahora levantan la cabeza después de haber sido demostrados dónde está, hay juicios que se quieren postergar. ¿Tel mortado? Nada. ¿A comarca? Nada. El ministro de justicia no sabe de su existencia. No hay extradicción para ellos. Claro. Y al mismo tiempo hacen decir a los guzmansistas que haya liberación para todos. Amnistía para todos. Amnistía para todos. Claro, amnistía para los militares, para Fujimori y para todos los senderistas. Pero por supuesto. Es decir, es realmente una campaña burda para favorecer una determinada opción política. Que yo quisiera saber hasta qué punto el gobierno tiene participación en esta campaña. De eso vamos a hablar del APRA en todo esto, porque yo también quisiera saber hasta qué punto tiene participación en esta campaña. Todos quisiéramos saberlo. Es curioso, ¿no? Pero es tan bien creado que tú dices una cabeza como Montesinos es la que está acá. No, el Fujimori pobrecito no tiene cabeza para nada, ni mucho menos para esto. Pero esto es un acto montesinista. Ahora, el gobierno, el APRA, que siempre ha tenido una tradición tan dura con lo militar, ¿no es cierto? APRA y militares no han sido los mejores amigos. APRA y comunistas han sido tradicionalmente enemigos. Entonces, ¿cómo juega en este gobierno? Porque ¿esta es otra APRA o este es otro Alan García? ¿Quién es Alan García? ¿Quién es Alan García? Bueno, la fe del converso, ¿no? Pero... Bueno, los liberales dicen que Alan García no es un hombre pro mercado, sino un hombre pro empresa, que es cosa distinta. ¿No? Por si acaso. Pero que tiene... Por favor. No seamos tan exquisitos. Pero empresas determinadas, ¿no? Ah, bueno, por supuesto. Entonces, a eso voy con el... Aprestado para ponerla más adelante. ¿Pero cómo juega el APRA acá? El APRA va a hacer todo lo que sea necesario para estar en primer lugar. Es decir, tiene que asegurarse que el próximo gobierno no va a revisar las cuentas que ellos dejan. No, lo primero. ¿Con quién? Con cualquiera. ¿Qué podrían ser? Perdón, han estado con Odría, Mantilla, han estado con Montesinos. En política aquellos, sobre todo en la política en el Perú, aquellos que piensan en moralidad, en integridad, están tan fuera de lugar. No ganan las elecciones normalmente. Ahora bien, Keiko podría ser la candidata del APRA. Sí, claro, o Castañeda. O Castañeda. Yo creo que Castañeda es el candidato del APRA, porque Castañeda haría un gobierno débil. ¿Por qué? Porque no tiene una bancada, un núcleo duro. Otro partido. En cambio, Keiko tiene a todos los herederos del padre, que entonces tienen ya una formación de unos 10 años, se han mantenido, entonces va a haber una suerte de disciplina. Claro. ¿Qué ha gustado tener en este congreso? Por supuesto. ¿No? Mientras que con Castañeda y los que le entran por la puerta falsa todos los días, pueden hacer lo que le den la gana. Como lo hicieron con los de Humala. ¿No? Un movimiento de estos que mete gente, mete gente, mete gente y son vientres de alquiler. Claro. Entonces, en cualquiera de los dos casos, al APRA le convendría más tener a Castañeda con una buena bancada, que sería la bancada donde ellos podrían reclutar con mucho más facilidad. Porque el APRA va a tener un grupo humanitario sólido, entonces ellos pueden negociar ahí con cualquier otro. Pero si es que tienen, se encuentran con una bancada de Castañeda tan floja. Claro. Como la de Toledo. Claro. Entonces es bien fácil reclutar a gente de ahí, negociar y crear determinadas opciones. Y se negocia por un plato de lentejas en este congreso, ¿ah? Por un viaje. No, no. ¿Cuánto están ganando? 15 mil soles. 15 mil soles en dólares, ¿cuánto es? Ah, no, sí, claro, como 5 mil dólares por 14 sueldos, sí, por supuesto. Bueno, hay gente que en su vida ha visto toda esa cantidad de plata. Estamos hablando de sueldos para un país como el Perú, sueldos fabulosos. Además que hay muertos y heridos y viajes y... Por eso leo, pues hay presidencias de comisiones y vicepresidencias y choferes y qué sé yo. Y amistades. Y amnistías. Así es, y personas que no pasan por el poder judicial. ¿A este congresista prista que no había pagado sus impuestos por doscientos y pico millones? Es su congresista senzano de Puno, sí. Es senzano, ¿y ya pagó? No, 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 no. No le han hecho una comisión investigadora para ver si se evasó. No, no, no. Él dice que vendió la mina. Ah, ya. Sí. Y mientras tanto la... No pasa nada. No pasa nada. ¿Nada? Claro que no pasa nada. Nada. La Sunat lo saca a sus cuadritos. No pasa absolutamente nada. Él dice que ya vendió ya. Ah, ya. Sí, sí. Que no es de él. Bueno, de su mujer, seguro. De su hijo. Ah, de su hijo. De su hijo. De su hijo. Tenemos que hacer una pequeñísima pausa. No se muevan. Seguimos analizando a los candidatos electorales. Castañeda, Humala, Toledo, hasta de Bailey. Creo que vamos a tener que hablar esta noche. Volvemos.